pues la semana pasada con la triple apuesta tocamos premio estamos de enhorabuena pues charlando aquí con los chicos del blog luis cesar y yo pensamos en invertir algo de lo ganado no entonces mis amigos me han ofrecido ciertas cotizaciones aquí atentos a la jugada el sábado el rayo recibe el fútbol club barcelona y la cotización de la victoria del del rayo paga 11 euros no está mal jugando en casa campo chico etcétera etcétera lástima para el rayo que tiene barça enfrente porque el empate paga el empate paga 5 75 y la victoria del barça sólo paga un euro 22 poca cosa pero ojo el domingo y no es cambio de canal plus el mayor que recibe el real madrid la victoria del mallorca que no anda nada mal en la liga paga 8 50 el empate paga 4 50 y la victoria del real madrid un euro 35 poca cosa cosa con los difíciles ganaría mallorca pero tampoco yo veo el mayor que ganando el real madrid pero el lunes no obstante el madrid recibe migas equipo y es lástima que andamos colistas de momento no y el madrid es colíder la victoria del atlético madrid paga un euro 40 el empate 4 33 y la victoria de los osuna paga 7 euros 30 lo que pasa yo creo que van a ganar el fútbol club barcelona el real madrid y al lunes de madrid y si hago la impuesta la apuesta forma individual es que rasco poco entonces vamos a hacer la triple apuesta y si ganamos de nuevo ganamos dos euros 30 por euro invertido esto suena más a pasta 20 hemos y 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 Gracias.